Decirles compañeros, que pa' que chille la cazuela, en la universidad, con los estudiantes, el amigo de allí, el amigo de todos, ha sido la adoración de 100 mil pesos en este momento. Aquí, 100 mil pesos, lo hago con todo gusto y con mucho respeto. Aquí hay 100 mil pesos, ¿no te lo vamos a echar? 50 y 50. Gracias.